Hola comunidad, bienvenidos a LibreVay, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy vamos a hacer un análisis de Garuda Linus edición XFC. En días anteriores hemos hecho un análisis de las ediciones KDE Dragonize y Genome, también Cinnamon. Bueno, en el día de hoy vamos a hacer un análisis de la edición XFC. Decir que Garuda Linus es una distribución basada en Ars Lino, por lo tanto muchas de las características propias de Ars Lino también aplican a Garuda Linus. Y que en este caso tiene un enfoque, esta distribución tiene un enfoque para los juegos y multimedia. Antes de comenzar, decir que todos los videos que hacemos están disponibles en la plataforma Library. En la descripción del video dejamos el enlace a esta plataforma. Yo voy, estoy usando, estoy usando un CD vivo, estoy usando un CD vivo en una máquina virtual. Eso me da la posibilidad de probar esta edición de Garuda Linus sin necesidad de modificar mi sistema operativo base, que en este caso es un Ubuntu. Una vez que iniciamos desde el CD vivo, nos muestra esta pantalla de bienvenida, en el cual podemos seleccionar varias opciones. Varias opciones, como pueden ver. También tenemos la opción de instalar Garuda Linus a nuestro disco duro. En este caso, yo voy a decir, voy a cerrar esta pantalla y vamos a comenzar como tal con el análisis de esta edición, el cual tiene una interfaz o una apariencia visual bastante atractiva. Me gusta mucho el color que tiene de forma general este escritorio, que es un escritorio ligero, XFCE. Y con un diseño tradicional, con un panel inferior. También en muchas ocasiones hay distribuciones que el panel lo ponen en la barra superior, en la parte superior. Pero en este caso viene con un panel inferior, donde el primer elemento es el menú. Luego tenemos atajos a aplicaciones más comunes, en este caso el navegador web Firefox, el administrador de fichero Tuner y la terminal o el emulador de terminal XFCE Terminal. Luego viene un separador, la barra de tareas, los espacios de trabajos que permiten agrupar sus aplicaciones en dependencia de un perfil determinado. Por ejemplo, yo puedo tener en un espacio de trabajo todas las aplicaciones relacionadas con el trabajo, valga la redundancia, y otras en otro espacio de trabajo, digamos en el espacio de trabajo número 2, las aplicaciones relacionadas con el ocio, ya sea escuchar música o ver un video determinado. Y de esta manera puedo cambiar de un espacio de trabajo a otro. Luego viene la configuración de red, sonido, energía, administración de energía, notificaciones, calendario o fecha. Y por último, un botón para administrar la sesión actual. O sea, ya voy a salir de la sesión actual, voy a reiniciar, apagar mi computadora o cambiar de usuario. En este caso, XFCE usa la librería GTK3. GTK3 y la apariencia de manera general es bastante agradable. Como pueden ver, el fondo de pantalla es un fondo de pantalla que usa colores azul, violeta con degradados. Bueno, vamos a ver qué incluye por defecto. Esto, bueno, es que el mouse está chocando con algo aquí que tengo en la mesa, por eso me muestra el menú. Pero si usted quiere mostrar el menú correspondiente con clic derecho. Y aquí tiene todas las opciones. Incluso puede abrir una terminal, puede abrir una terminal con el usuario ROOP. Bueno, ahora vamos a ver el menú. Vamos a analizar nuestro menú donde tenemos aquí, bueno, nos da la información del usuario que está autenticado actualmente. Aquí tenemos atajos a las configuraciones para bloquear la pantalla y también para salir de la sesión actual. Aquí tenemos las aplicaciones agrupadas por categorías. En la primera tenemos las categorías, son los favoritos. Aquí, bueno, tenemos como favorito el navegador web, el cliente de correo, que es Giri. En este caso, el emulador de terminal o terminal y el administrador de fichero. Luego tenemos las aplicaciones recientemente usadas. En este caso no tenemos ninguna porque acabamos de iniciar todas las aplicaciones. Luego en la categoría de accesorio tenemos un buscador de aplicaciones. Me parece interesante porque aquí yo puedo encontrar todas las aplicaciones. Por ejemplo, si yo busco por Package Manager o no, Manager, File Manager, por ejemplo. Digo Manager, encontramos File Manager, Task Manager, Window Manager. Vamos a ver si buscamos por Package. A ver qué no aparece. Bueno, no aparece nada. Tampoco, si buscamos por Package Manager, tampoco es buscar, parece, por el nombre de la aplicación. Si buscamos... Bueno, quería buscar realmente a ver si teníamos un administrador de paquetes visual que nos permitiera instalar, desinstalar paquetes, aunque en la pantalla de bienvenida sí vi que daba acceso a un administrador de paquetes, pero no lo abrí. Entonces, luego vamos a ver si está aquí dentro de las aplicaciones. Por lo menos aquí en el Application Finder no lo encontramos así de manera directa. Aquí tenemos FacePase, pero es un frontend para Packman, pero no me permite administrar los paquetes como tal si no es la configuración de los repositorios. Bueno, salimos de aquí. Vamos a seguir con el menú. Tenemos en los accesorios el Application Finder, el Bull Rename. El Bull Rename es una aplicación para renombrar ficheros en masa. Hace mucho tiempo usaba XFC y la usé. Funciona bastante bien. Incluso te permite hacer búsquedas usando comodines y aplicar esas reglas que usa para renombrar ficheros en masa. Aquí las puedes agregar y funciona bastante bien. Seguimos con los accesorios. Un Clipboard Manager. Esto es algo que me gusta de XFC. Que tiene por defecto un Clipboard Manager. Viene un CACFIS. Esto es para buscar. Ya no es para buscar aplicaciones, sino para buscar ficheros. En este caso se separan. Hay dos aplicaciones. Una para buscar las aplicaciones de mi sistema. Las que tengo instaladas en mi sistema. Y otra es para buscar ficheros dentro de mi computadora. Donde puedo buscar tanto por el nombre como por el contenido del fichero. Bueno, seguimos aquí con las preferencias. Digo, con los accesorios. Luego tenemos una calculadora. Por aquí tenemos una herramienta que es para calcular los... Hacer un check zoom. Un editor de menú. Un editor de menú. Consola que se llama Micro. Que tiene una interfaz. Digamos, no una interfaz. Sino que es muy intuitivo. Ya que usa las teclas comunes. Como por ejemplo, para salvar es control S. Para salir control Q. No se necesita de una combinación de tecla especial. Para comenzar a escribir. Como es el caso de BIM. Donde sí tenemos que presionar la I. Para que entre en modo de inserción. Ya que BIM es un editor modal. Bueno, seguimos por aquí. Por los accesorios. Luego vemos un modem manager. Yo no lo incluiría a estas alturas. No creo que los modems sean muy comunes. Y por lo general ya son redes domésticas. Donde viene un router. Eso me estoy refiriendo por supuesto. A si va a usar su sistema operativo en la casa. Se conecta a su wifi de la red doméstica. Y no tiene nada que hacer. No tiene que configurar nada. Porque automáticamente se conecta a la wifi. Tenemos el mousepad. Que es el editor gráfico. Por defecto en XFCE. Seguimos por aquí. Por los accesorios. Tenemos las notas para tomar notas. Como pueden ver. También es parte de XFCE. Seguimos. Seguimos aquí. Aplicaciones. Aplicaciones para tomar capturas de pantalla. Administrador de tareas. Administrador de aquí puede ver todos los procesos. Que se están ejecutando actualmente. Todos los procesos. Incluso si hay algún proceso. Que está consumiendo demasiados recursos. Por ejemplo. Demasiado CPU. Es probable que también se pueda ver el consumo de la memoria. Esto tiene que estar relacionado con el consumo de la memoria. Así que los puede ordenar. El que más memoria esté. Claro. Hay componentes que no lo puede eliminar. Por ejemplo. Este. Que es el administrador de ventanas de XFCE. Ni este tampoco. Porque. Si no va a cerrar la sesión. O va a provocar. Un mal funcionamiento. De su sistema operativo. Por aquí puede buscar los procesos que se están ejecutando. También puedo buscar los que están consumiendo más CPU. Y en este caso. Si ve que la aplicación que está consumiendo mucho CPU. No es una aplicación esencial. Le puede decir. Stock. O kill también. O terminé. Incluso le puede cambiar la prioridad. A una aplicación determinada. Para que el sistema operativo. Le dé mayor prioridad. A esta aplicación. Y esto se refiere a que. Le asigna. Mayor cantidad de recursos. A esa aplicación. Bueno. Seguimos aquí por accesorios. Nos quedamos. En el administrador de tareas. Aquí tenemos el administrador. De archivos. Que se llama Tuner. Tuner. Que es un administrador de archivos. Lo vamos a abrir ahora. Ahora. Vamos a terminar aquí. De analizar. Para abrirlo y ver. Tenemos también. Un administrador de. Aunque tiene. Aquí se llama. File manager. Y archive manager. Archive. Viene de. Puede ser. Puede tender a confusión. Cuál de los dos usar. Pero. Como el icono. Muestra. Este. Está relacionado. Con los compactados. Tenemos. El editor. Bing. Lo incluye por defecto. Y un quemador de CD. Que se llama. XF. Berm. Que forma parte. De la suite. O del escritorio. XFC. Vamos a ver. Este administrador de archivos. Porque me gusta. No sé. Por qué está. No está. Always on top. Pero me aparece. Así que lo voy a cerrar. Bueno. Este es Tuner. Un administrador de archivo. Como pueden ver también. Aquí. Como les dije. Esta es la barra de tarea. Donde se. Donde están todas las aplicaciones. Que se están ejecutando. En este momento. Y Tuner. Es. Un administrador de archivo. Con una interfaz. Sumamente clara. Atractiva. Pero además. Muy. Intuitiva. Como pueden ver. Soporta tags. E incluso. Puedo. Ver. Bueno. Quería ver. Si tenía. Para hacer. Puedo. Aquí tengo. Accesos directos. Como pueden ver. Todos los menús aquí. Pero lo que quería ver. Es que si. Una ventana determinada. La puedo dividir. En dos. Déjeme ver. Side by side. Shortcux. No. Esto. Ya sé. Por dónde viene. Vamos a ver. Trip aquí. Y lo que quiero ver aquí. Ahora sí. Es. Dividir la. La. La vista. Y esto. Me simula. Lo. A un. Twin. File manager. Bueno. Es. Bastante útil. Muy ligero. Además. Y como pueden ver. Aquí tengo la información. También nos da una información. Tenemos. El menú. Para acceder a todas las opciones posibles. Aquí tenemos también. Los diferentes. Los diferentes. Las diferentes lugares. De nuestro sistema de fichero. A los cuales podemos ir. Y es bastante intuitivo. Seguimos. Ahora. En desarrollo. Tenemos. Mel. Que es un aplicativo. Para comparar ficheros y directorios. Ya vimos. A micro. En cuanto a gráficos. Tenemos. Incluye. Un. Seleccionador de colores. Tenemos. A PIT. Que es una herramienta. Para grabar. GIF animado. O. De una región de su pantalla. Esto es para hacer. Un video. Usted quiere hacer. Una demostración de algo. Y mandársela a alguien. Entonces. Puede usar esta herramienta. Tenemos. Ristreto. Y más. Viewer. Que es el visor de imagen. De X. F. C. Tenemos. A PINTA. Que es un editor. De imágenes. Pero. Que es un editor. De imágenes. De. Creo que es. X. Usa la librería. QT. Por lo tanto. Aquí. Esta edición. XFC. De Garuda Linum. Me está mezclando. Aplicaciones. Aplicaciones. GTK. Con. Aplicaciones. QT. No importa. Digo. No obstante. Mejor dicho. No obstante. Se integra. Bastante bien. Con. El tema. De Garuda Linus. O. Con este tema. Seguimos. Aquí. Con las aplicaciones. Gráficas. Con internet. Bueno. Vamos a internet. Incluye. Por defecto. Firefox. A diferencia. De las ediciones. Anteriores. Que habíamos analizado. Que incluye. Fire Dragon. Que es. Un. Navegador. De internet. Net. Basado. En Firefox. Pero. Personalizado. Por el equipo. De Garuda. Aquí. Giri. Como cliente. De correo. Y. Transmission. Como. Cliente. De torrens. En multimedia. Vemos. Que incluye. Audacity. Que es. Editor de audio. Celuloid. Para reproducir. Músicas. Y video. También. MPV. Que es otro. Reproductor multimedia. Ya vimos. PIT. PITV. Que es un. Editor de video. Pulse audio. Esto es para. Manejar. La configuración. De pulse audio. Es un. Configurador. Elemental. Desde aquí. No puede manejar. Todas las. Configuraciones. Que trae. Pulse audio. Me llama la atención. Que no. Que Garuda. No ha. Reemplazado. Pulse audio. Por. PyWire. Bueno. Aquí tenemos. Otras. Herramientas. Relacionadas. Con Qt. En cuanto. Oficina. Incluye. A AVI World. Que es un. Editor de documentos. Mucho. Más. Ligero. Que. Libre Office. Writer. Que es muy. Básico. Pero. Digamos. Que. Cumple. Su función. Que es. La. De un. Editor. De texto. En este caso. No es un. Editor de texto. Es un. Editor de. Lo que se llama. Pues. Un. World Editor. Es similar. A. A Microsoft. World. Y. A Libre Office. Writer. Diccionario. Un. Un visor. De PDF. Que. También. Está basado. En la librería. Qtet. Me parece. Que. Hay. Opciones. Para incluir. Un visor. De PDF. Basado. En GTK. Pero bueno. El. Digamos. Que. Los. Desarrolladores. De esta edición. De Garuda Linux. Prefirieron. Usar. QPDF View. En. Aquí. Desde aquí. Podemos. Acceder. A todas. Las configuraciones. Del sistema. Y personalizar. Nuestro. Escritorio. En este caso. Yo solo voy. A buscar. Lo que es. La apariencia. De aquí. Puede cambiar. Como puede ver. Es. Adawaita. Dar. Es el tema oscuro. De. Adawaita. Que luce. Bastante bien. Aquí. El. El tema. De los íconos. Las tipografías. Y otras configuraciones. Además. Esta no es la única. Herramienta. Para cambiar. Lo que es la apariencia. De su escritorio. Hay otras herramientas. No las voy a ver. No las voy a analizar aquí. Sino que aquí. Las tiene disponible. Las puede. Explorar. Como único. Por último. Tenemos. Las herramientas. Del sistema. Garuda Linux. Usa. VTR File System. Por defecto. Que es un sistema. De fichero. Modernos. Moderno. Que tiene. Muchas características. Modernas. Y que. Es ideal. Para usarlo. En. Escritorio. No tanto así. En servidores. De hecho. Fedora. Usa. VTR File System. Por defecto. H. HTOC. Que es. Podemos. Iniciarlo aquí. Para monitorear. El. El consumo. De recursos. De nuestro sistema. Operativo. Seguimos. Aquí. No las voy a analizar. Todas. Y bueno. Como último. Quiero lanzar. La terminal. O el emulador de terminal. Que es. XFC. Terminal. Que es la terminal. De XFC. Este PROM. Es un PROM. Bastante intuitivo. Bastante. Atractivo. Y. Para ello. Usa. Star Chip. Que es un PROM. Un shell PROM. Desarrollado. En ROOS. Esta aplicación. Le permite. Tener un PROM. Así de bonito. Y además. Personalizar. Bueno. Tiene. Como pueden ver. Tiene. Transparencia. La transparencia. La. La terminal. Tiene transparencia. Bueno. Le permite. Tener un PROM. Así de bonito. Y. Intuitivo. Y además. Informativo. Una de las cosas. Que me doy cuenta. Es que esta edición. De Garuda Linux. No incluye. La versión. Zen. Del kernel. O sea. Ars. En Ars. Usted puede seleccionar. Varios tipos de kernel. E instalar. Que son. En realidad. Son. Parches. Que se le aplica. A la versión oficial. Del kernel. Para. Una actividad. O para un perfil determinado. Por ejemplo. Perfil de seguridad. O perfil de juego. Que en este caso. Se aplicaría. Los parches. Zen. En este caso. Me parece. No. Me parece. No. Estoy seguro. Que no usa. El Zen kernel. A pesar de que usted. Lo puede instalar. Sino que usa. El kernel. Lo que se llama. Vanilla. O vanilla. Vainilla kernel. Que es el kernel oficial. El oficial. Y para ello. Podemos buscarlo. Con Panman. Algo que ahorita. Había olvidado. No sé si. No vi por aquí. Habría que buscarlo. En el sistema. Si. Pero no lo vi. Realmente no vi. Un frontend. O un administrador. De paquetes. Aquí en setting. No creo que esté. Entonces. Nosotros. Vamos a usar. Pacman. Para. A ver. Si actualizamos. Nuestro repositorio. Luego. Vamos a buscar. A listar los paquetes. Instalado. Y vamos a filtrar por Lino. Como pueden ver. La versión del kernel. Es Lino. LTS. 6.1. 26. Guión. Uno. No incluye la versión. Zen. Si yo busco por Zen. Vamos a ver. Creo que así buscamos. Como pueden ver. Está disponible. En los repositorios. Pero no. Está instalado. Bueno. Comunidad. Esto es todo lo que quería mostrarle. Por el día de hoy. Así que vamos terminando. Yo les voy a ir cerrando. Todas las aplicaciones. Que hemos abierto. De manera general. Puedo decir. Que es un escritorio. Yo creo que está más enfocado. Al trabajo diario. Para usar como escritorio. Que para juego. Luce bastante bien. Luce muy bonito. Y. Ahora. Como pueden ver. Podemos hacerle. Chuck Down. Nos vemos. En un próximo video. Para seguir hablando. Sobre tecnologías. Libres.